Bueno, ahora que ya tenemos un contexto de la figura que teníamos anteriormente, yo decidí adelantar un poquito como para alcanzar a explicarlo bien el dibujo. Lo que se debe hacer es localizar la luz, de dónde viene, y hacer sus sombras. Por ejemplo, aquí voy a agarrar la manzana, por ejemplo, siguiendo esta línea la sombra vendría por acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una sombra un poquito tenue para poder dibujar mejor a la manzana. Vamos a irle dando contexto a las figuras. Acá, como viene la luz de aquí, también rebotaría acá en la manzana la sombra para poder estar más claro. Y bueno, algo así quedaría nuestro dibujo. Luego le daríamos más tridimensionalidad con sombras por aquí. Y lo que buscamos ahora es tratar de encontrar la luz de dónde vendría, que básicamente vendría como de por aquí. Y tratar de hacer nuestras frutas a ese modo. Bueno, en resumen lo que se hace para dibujar frutas es encontrar la figura base, plantearla, hacerla, no hacerla aquí, solo con las figuras bases, luego ir rellenando de a poquito para que se nos vaya marcando más la forma, darle volumen, y al final irle marcando las sombras y las luces para que nos quede en este detalle que queremos. ¡Gracias!